30 de octubre del año 1998 La nación de Nicaragua sufrió un gran terror Ocasionado por el huracán Michi Muchas personas que vi nunca más se las volvería a ver Pero los que vivimos ahora cantemos por tu gran misericordia No hemos sido consumidos Gracias Señor Por tu gran misericordia No hemos sido consumidos No vas contra la mañana Para tu pueblo Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia No hemos sido consumidos Por tu gran misericordia Por tu gran misericordia No hemos sido consumidos Gracias Señor Porque nunca me cayeron tu misericordia para tu pueblo Gracias porque tu guardaste Por tu pueblo Señor Te pido que lo sigas guardando Muchas gracias te da mi alma Cuando veo los desiertos Donde era primavera Cuando veo los desiertos Donde era primavera Mi corazón se quebrada Cuando veo el lugar Donde los niños jugaban Solo quiero agradecerte Solo quiero agradecerte Por los que sobrevivieron Solo quiero agradecerte Por los que sobrevivieron Por los que sobrevivieron Tú le diste oportunidad Tú le diste oportunidad Tú le diste oportunidad Por tu gran misericordia Gracias Señor Por la oportunidad Por la oportunidad Que le diste tu pueblo Solo te pido que lo guardes Que aprendan a depender de ti Que sean fieles Hasta tu venida Señor Muchas gracias